Hola, sí, buenas tardes. Soy Tania Álvarez Román, madre de Joel David Ochoa Álvarez. Él mismo fue detenido el 12 de julio por las manifestaciones en la provincia de Ciego de Ávila. Al principio le pedían de uno a tres años por desorden público, donde ahora en estos momentos han hecho una conjunta y le piden nueve años. Él mismo estaba detenido en la prisión provincial de Canaleta. Mi hijo es un ciudadano español hace mucho tiempo y nunca ha querido salir del país, porque él sabe que en Cuba se vive bien y que, como él dice, mamá, tú mandándome la remesa y la recarga del móvil, yo aquí soy feliz. Pero realmente, últimamente en Cuba no se puede vivir. No es que yo esté en contra de Cuba, quiero que quede bien claro. Yo no estoy en contra de Cuba, yo soy cubana ante todo, siempre lo he dicho. Pero realmente es muy triste lo que está pasando del pueblo cubano, que también se lo explica a la gente de la seguridad del Estado. Que esas cosas pasaron porque el cordón fue el primero que tiró la piedra. Porque si el cordón se apaña con el pueblo, no pasan esas cosas. Y él se fue a la manifestación y cuando regresó, ya yo me había tomado una pastilla y estaba en cama. Y al otro día por la mañana, cuando siento que le decían, abre el candado, ábrelo, 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 que no te vamos a hacer nada, solo vamos a conversar. Que yo salgo al portal, veo aquella cantidad de personas, de hombres con tonfas y palos, y yo empiezo a gritar, pero qué es esto, pero qué es esto. Y entonces ellos se retractan y preguntan, ¿y ella quién es? Y yo le digo, yo soy su madre, no que nos los llevamos detenidos. Le dije, yo voy con él y no me lo pueden tocar. Y ahí nos fuimos para la instrucción. En el primer momento, estuvimos un altercado, yo y el instructor que me atendió, porque ya estaban diciendo que él era el líder, que él era el jefe del WhatsApp, que él había incitado al pueblo, que eso podía ser de 15 a 20 años. Me quitaron el móvil que él usó, pero que en realidad es mío. Me lo quitaron, estuvimos una gran discusión ahí, a él lo dejaron detenido, hasta el otro lunes, que entonces nos dieron una visita en el teatro, con el instructor, dos compañeros más, y grabando detrás la conversación mía y de él. Ahí nos leyeron que se le pedía por desorden público de uno a tres años. Yo en ese momento, al otro día, eso fue un lunes, al otro día fui y nombré su abogado. El proceso ha ido caminando lentamente. El abogado ha pedido cambio de medida en varias ocasiones y no se lo han dado. Y el día 29 o 30 de septiembre, el abogado me informa que habían hecho una conjunta con cinco de los muchachos y que a unos le pedían 10 años y a Joel David le pedían 9 años. Y yo llevaba dos años aquí en España porque tuve una fractura de tibia peroné y tobillo, donde aún todavía tengo el pie derecho lleno de hierro desde la rodilla hasta abajo, por la parte adentro del hueso. Y entonces me fui unos días porque el niño me dijo, ya era mucho tiempo aquí, y el niño me dijo, mamá, veinte, yo resuelvo aquí, vamos aquí resolviendo, y estás unos días aquí hasta que llegue la hora de la operación tuya, porque me tienen que volver a operar. Y entonces solo estuve un mes con mi niño porque se fue a la manifestación y ya he detenido, y he tenido que pasarme esos días que he estado allí en Cuba, menos de vacaciones, haciendo otras cosas, haciendo otras cosas cargadas, buscando cosas para llevarle alimentos, de esto, de lo otro, a la prisión. Y he tenido que regresar a España con el dolor de mi alma porque tenía cita médica ahora el día 7, y ahora tengo otra cita médica el día 21, que ahí es donde determinan cuándo me van a operar para quitarme todos esos hierros, y prácticamente sin recuperarme de esas operaciones, montarme en el avión e irme para Cuba otra vez. Pero que revisen bien los expedientes, por favor. que no sean tan injustos, que por hacer una manifestación no es necesario meterle nueve años a ninguna persona, y menos a niños jóvenes, que ellos saben mejor que nadie que esos niños se enredan en las prisiones y se pasan después diez y veinte años presos. Es que no pueden prohibir a las personas a que digan lo que sienten, a salir y manifestarse, la policía y los órganos son los que tienen que mantener su cordura y hacer su cordón, y mantener al pueblo, porque cuando un pueblo en el jicubiril llora, la injusticia tiembla. Es que últimamente la policía en Cuba, vaya, se las trae, se las trae. Hay personas que tienen policías en Cuba, porque por decir, soy policía, tengo un traje y gano dinero, pero no porque realmente son revolucionarios. Eso se lo dije yo personalmente a la gente de la seguridad del Estado, y si se lo tengo que seguir diciendo, se lo voy a decir. Pero en los casos estos que estamos viendo en la televisión, donde viran carros patrulleros, donde hay violencia, donde ven que atacan a los agentes nuestros de la policía, con cortes molotovos, con machetes, con piedras, no, no, eso es otro tratamiento. Y eso, la indicación que tenemos es mayor severidad. Severidad con estas conductas. ¿Por qué no lo podemos permitir? Porque simplemente es la calle de los revolucionarios. El viernes de la semana pasada, cuando el abogado me dijo que a él le estaban pidiendo nueve años, que la fiscalía había arrojado que eran nueve años, en ese momento que yo estaba con el abogado, él me llamó y habló con el abogado. Y al día siguiente, que ya era sábado, él me llamó y me dijo que se iba a plantar. Iba a hacer huelga de hambre. Y yo le dije, hijo, eso es una indisciplina. Me dijo, mamá, más indisciplina es que me están pidiendo nueve años y yo no he hecho nada. Y entonces, él lo fue informando que estaba plantado. Pero al final, se reunieron una cierta cantidad de personas con él, donde le explicaron que habían hecho una conjunta, que tal y tal, no sé qué cosas, pero que se acordara de que él había sacado una cuchilla. Pero él sacó una cuchilla porque a él le dieron un palo en el cuello. Pero si a él no le da, él nos saca cuchilla. Todos los días le pido muchas fuerzas a Dios para seguir adelante, porque la verdad que no es fácil, porque era un niño o una cantidad, porque eran una cantidad de niños, de niños, prácticamente eran mayorías de niños. Las personas mayores que fueron fue porque se juntaron allí, vieron que iban y fueron. Pero muchas personas dicen, si yo no, si yo llego a saber que eso era así, pues yo ni voy, ¿me entiendes? La mayoría eran niños, estaban reclamando sus derechos, caballeros, eso se hace en todos los países. Donde único no se hace eso es en Cuba, porque es penado por la ley. Penado por la ley, con una ley que no es ley, porque eso no es desorden público. Yo siempre lo he dicho, eso no es desorden público, eso no es, eso no es un desorden, eso es por los derechos que le corresponde al pueblo. Ellos fueron los únicos culpables, yo estoy bien clara de eso y donde quiera que me paro lo digo. Ellos fueron los culpables, ellos fueron los culpables porque ellos fueron los primeros que empezaron a tirar piedras y a dar palos. Ellos fueron los culpables, ellos provocaron al pueblo.